¿Qué les parece un tour rápido por el corralito 9? Para ver más o menos qué es lo que llevamos actualizado que no hemos mostrado en el canal Ya muchas de las gallinitas ya empezaron a poner por ejemplo ahí está una de las hijas de Chente me agrada bastante que tengan su cresta bastante derecha ahí están aquí está este chavo ya yo ya los dividí a los dos hermanos ahí tenemos al gallito negro y a la gallinita negra que también yo creo que va a poner ahorita ahí están las dos hermanas y otra tercera que creo que son cortitas están muy pequeñitas mírenlas, ahí están de este lado tenemos al junior a su novia de siempre a la retinta y esta pequeñita, mírenla se alteran bueno, ahí están todos bien por el momento de este lado puse al gallito giro a la gallinita corta mírenla todo bonita sus ojitos naranjas y lo que viene siendo como su hermana y pues ellos dos son hijos de ella y del gallito que ya se fue ahí están ella tenía mucho como la costumbre de morderle o bueno más bien como de picarle las plumas a los gallos o al gallito que tenía y ahorita estoy como revisando si no le pica a él sus plumas pero no al parecer está bien o no se dejan picar más bien de este lado tenemos al barret él igual está bien sacando todavía las plumitas de la de la colita aquí tenemos una limonada está muy pequeñito de cuerpo está bien chiquitín a diferencia de sus hermanos ahí tenemos al otro gallito él no sé si sea como una cruza como golden lace entre cebrito y al limonado la verdad es que no lo sé digamos que no sé de dónde salió el chavo pero bueno ahí lo tenemos ahí adentro aquí tenemos dos gallinitas al limonadas digo una limonada y este una retintita están bien chiquititas creo que aquella limonadita es corta o eso parece pero bueno ahí la hermana la la protege bastante ahí están bien chiquitas de este lado tenemos un tiradero porque pues no hemos tenido tiempo de limpiar así bien a fondo aunque los bebederos sí los he limpiado bien aquí tenemos a los dos estas sí tienen el color creo que un poquito mejor el plumaje pero igual que al junior le faltan un poquito de capitanas a este chavo son esas que son las plumas como oces estas de acá esas cuatro y pues está este patita normal ¿no? los dos pero me gusta su color entonces por eso los dejé aquí aquí tenemos a Zeus a Grecia y a la hijita que tiene la cresta bastante chida igual el color me gusta ahí están me gusta también como se separa esa chavita pero bueno ya luego se las mostraré en libertad de este lado tenemos al limonadito más pequeñín miren y aquí llega gallinita ahí están acá tenemos al hijo de Chente uno que lo llevamos a la peruquería quiero que lo vean es la primera vez que hago algo así y creo que sí nos salió bastante bien ahí está ya se está curando yo creo que como en una semanita ya queda ya queda chido ahí está y bueno aquí tenemos al Chente y a Sarita ella es como si nada su bebedero sí se me rompió el otro día pero yo creo que ya porque ya tenía varios varios años de uso entonces nada más lo agarré y tronó como plástico así viejo pues ya le puse aquí el moldecito y ahí están ya saben de este lado tenemos a los cuatro acebric les digo que tengo un tiradero porque he estado haciendo algunos movimientos con las plantas este pedazo quién sabe de dónde salió vamos a guardar miren pero bueno ahí están ¿qué tal? un trío de platas y la doradita es como hermana de Pepita vamos a cerrar de este lado digo por si ven el tiradero y de este lado tenemos a este chavo que ya se está curando de la viruela no se ve mucho y una hija de Zeus que también ahí la llevan poco a poco digo ya son los últimos y pues bueno es lo que llevamos con los con los miniatura y en cuanto a las plantas pues tenemos este chavo aquí el injerto mírenlo ahí están hemos estado dividiendo varias plantitas por ejemplo estas de orejita de Shrek ahí están acá la basura aquí estas plantas florearon bastante bien ahorita como estamos en invierno no hay mucha actividad en cuanto a los cactus esta ha estado creciendo y unos nopalitos rosas esta espero que saque raíz no cual raíz flores en estos meses ya la llevamos miren esto es lo que les quería mostrar también hemos estado revisando los los equinopsis y han sacado bastantes hijos algunas también los estoy revisando de pudrición y todo eso porque hay unos que si se pudrían una de las plantas madres bueno vamos para arriba para enseñarles que es lo que llevamos allá aquí un pedacito de cohete basura y bueno ahí tenemos algunas que hemos estado dividiendo como estas de aquí hemos estado sacando hijuelos la que dividimos el otro día la crásula esta campfire si tiene ya bastantes hijitos ahí la lleva tenemos al viejito algunos otros cactus le hemos estado haciendo limpieza algunos por eso es que ya se ven más limpios esto ha estado desarrollándose bastante en estos días miren yo creo que si la cambia de maceta va a dar el boom de crecimiento más adelante en general todas ahorita que las he estado revisando un poquito más han estado creciendo bastante bien miren los hijuelos del cactus que tenemos ahí nosotros le decimos espinocito al otro cactus entonces pues así los conocemos como los hijos del espinocito ahí van ya se habían secado ya pasaron no sé si una semana o un poquito más y ya este ya habían secado ya habían cicatrizado las heridas entonces no sé si en estos días ya vayan a empezar a sacar raíces pero bueno ahí los vamos a dejar aquí de este lado yo creo que esto los voy a separar también fíjense que todos los cactus que son como de este tipo como huesudos no tan redondos como ese según yo son diferentes entonces estos han sufrido más en esta temporada miren no sé si sea del frío o qué pero bueno estos los tengo que separar igual acá de este lado tenemos a los hijuelos que dividimos de la de la planta esta que es como que se pone roja y también algunos otros cactus y ya agarraron ya agarraron bastante bien aquí tenemos otras plantas una sábila acá arriba uno palito bien espinoso una de estas plantas como peluditas y otra de esas que crece como como monstruosa creo le dicen pero no sé exactamente su nombre ahí la llevan de este lado este pues ya puse algunos cactus creo que estos ya los habían visto estos equinopsis mirenlos han crecido bastante bien ahorita trato de hablar como un poquito más fuerte porque pues el vecino puso música exactamente ahorita la puso entonces para ya saben cosas de copyright ahorita puse este cactus así para que le diera el sol y secara bastante bien esta parte porque tenía mucha humedad entonces no sé si se fuera a pudrir si tiene raíces nuevas entonces probablemente aguante pero si quería que se secara muchísimo más y ese iba aquí pero bueno aquí tenemos estos dos que ya están sacando hijuelos les digo yo creo que esta variedad es diferente está como más redondita y por ejemplo esta yo la siento que es más huesuda bueno es una forma de decirlo esto también tengo que dividirlo miren este este es como este de acá solo que es su versión pequeña me dijo mi novia este guárdamelo este me lo llevo parece como bueno yo le digo es un niño y su mamá este lo hemos dejado en el sol directo y a pesar de eso este se teoló esta parte entonces pues quien sabe ya le quiso crecer así no es como que le faltara sol por si parece que le faltó sol no ha estado acá arriba todo el tiempo ahí tenemos a las ay como se llamaban estas plantas no recuerdo bien les he estado quitando sus sus flores el calanchoe le he estado quitando sus flores el día de ayer se las quité todas y ya para que empiece más bien a desarrollar hoja ahí está miren también estas que hemos estado poniendo los botes han crecido bastante bien miren esta bien chida ahí la llevan todas han crecido bien solo que hay unas que tienen algo de pulgón si necesita que le ponga como que un poquito más de atención a ver que le echamos para controlar la plaga pero miren estas han crecido bien ahí está ahí llevan sus rosetitas poco a poco y el calanchoe este si ha crecido muy chido ahí tiene hijuelos y estas son de esa que está allá abajo que florea de color rojo saca un montón de florecitas ahorita pues en invierno dejan de florear tanto pero ahí están mirenlas le dividimos estos tres hijitos tenemos más calanchoe y este algunos nopalitos que tenía allá abajo ya olvidados ya los puse aquí en tierra para que saquen raíz y ahí están de este lado les muestro ya lo último todavía tenemos más plantas y cosas pero lo que tenemos acá arriba es como lo que le estamos poniendo bueno les estoy poniendo un poquito más de atención para que se reproduzcan miren ahí tenemos algunos calanchoes que son como estos de acá estos son diferentes miren vean la diferencia de estos calanchoes estos tienen sus hojitas como en forma de sierra y estos más bien parecen como tubitos como atigrados estos me gustan un buen estos me los traje de San Miguel de Allende y esta no recuerdo si me la regalaron o la compré por aquí pero se da mucho se da muchísimo muchísimo y adorna bastante chido las macetas o sea adorna muy bien y aquí tenemos toda la sección de hijuelos y ahí están están bastante bien miren ya están sacando brotes algunas quiero que vean esos pedacitos que son como brotecitos ahí la llevan pero bueno vamos a debajo porque ya pusieron más música vámonos miren son un montón de hijuelos aquí nada más entre esta maceta y esta de acá han de ser más de 150 aguanten vamos a recoger esto de acá a ver ah ya puso su huevito miren la gallinita negra fue la que puso es muy buena para poner es lo que he estado notando ahí está y la otra yo creo que todavía no pone tiene bonita su cresta pero bueno estos han sido los huevitos que hemos estado recolectando ahorita vamos a guardarlos para que no se los vayan a comer por accidente ahí están miren aquí más hijuelos aquí la planta madre le hicimos una poda de raíz esto también y estos hijuelos que están aquí son de esta planta ahí está acá en la zona de torre de control tenemos este de aquí este ya se había hecho chicharrón yo dije ya se iba a morir y lo dejé sobre esta maceta y miren ya sacó raíz nueva entonces pues iba a aguantar ahí lo llevan todas estas plantitas ahí van miren estas que están bien pequeñas esta también ya sacó raíz apenas conseguimos un san pedro vi que tenía unos hoyitos y dije a lo mejor tiene un gusano ya le piqué un poquito más pero no nada más eran unos hoyitos que tenía quien sabe qué mírenlo estos crecen como varios metros cinco o seis ahí tenemos unos garambullos más plantitas acá a este lado tenemos caracoles y dos gambas que andan por ahí no hay una la otra quién sabe dónde está más este plantas que estamos reproduciendo y esta la puse en agua este es un experimento pero como vi que sí me funcionó esta plantita que viene aquí la había puesto así igual y ya tenía un montón de raíz a ver qué tal tarda como una semana o dos ahí tenemos una planta acuática sí aquí están todas las gambas ahorita no les he hecho la limpieza del vidrio por eso es que no se va a notar mucho pero bueno todas están en perfecto estado y aquí tenemos estas que parecen como de agua ya las estuve cuidando un poquito más les di espacio y se pusieron bien bonitas bueno vamos a las peceras aquí lo que hicimos fue dejar a la hembra de las vetas de los vetas libre y ahí está ahí están todos los guppies aquí está el betamacho el rojo y de este lado está el dumbo él es más tranquilo ahí están todos los teléfonos los blancos y los que tienen como amarillito se han reproducido bien han sacado buena raíz y miren sus hojitas nuevas de vez en cuando aparecen ahí este algunos guppies bebés de los recién nacidos y ya los ponemos en esta pecera de este lado aquí es donde ponemos a todos los guppies bebés miren son bastantes están por todos lados esta pecera si tiene alga y toda la cosa pero bueno así la hemos mantenido aquí están los otros incluso yo creo que están bien felices ahí porque pueden comer un montón de alga no comen esta alga filamentosa pero sí la que es como la alga marrón que es la que está ahí en la esponja o la que se acumula que es como de punto verde pero bueno y de este lado pues tenemos unas gambitas en unos frascos ya han estado ahí más de un mes yo creo a ver si logramos ver alguna ahí están son esas de color azul hice una aguantada ahí ahí está la otra ¿cuántos guppies serán? yo creo que han de ser más de 50 probablemente miren los tenebres y han estado creciendo bastante si los hemos cosechado ahí está ellos siguen reproduciéndose nada más tenemos dos topercitos y ahí están pues bueno amigos esa sería como la actualización de este 2023 de cómo va la cosa entonces seguimos en pues sí en proceso de mejorar algunas cosas ya habrá puesto esta chava no, todavía no miren esta está bien bonita ¿no? ¿cómo la ven? y pues eso es lo que tenemos es lo que llevamos todavía nos falta mucho por mejorar y hacer pero bueno ahí les comparto un poquito qué es lo que tenemos faltan algunas cosas pero ya son poquitas ¿no? pues bueno espero que este video les haya gustado espero que tengan un muy buen feliz año 2023 y pues bueno nos vemos en otro videito cuídense mucho bye bye un video rápido de un poquito todo lo que hay por aquí sale cuídense bye bye